Mientras haya luna llena y las nubes nos dejan tranquilos Mientras te mire Mientras haya lugar en blanco Te andará y te sigue cantando Mientras te amo No se mire la placa Yo la llamo y miraba rito Yo la llamo a la mano impaciente Mi pelo en tu oído No se mire la placa Yo la llamo y miraba rito Yo la llamo a la mano impaciente Mi pelo en tu oído En el teléfono La media noche sola con la monta El teléfono của Erro no impaciente Mi pelo en tu oído O lobo y miraba rito Yo que mi pelo en tu oído No se mire mi pelo en tu oído Yo la llamo a la cane No se mire a la boca, no la llamo a mirar barrigo Yo me llamo contigo siempre, y pelo recogido No se mire a la boca, no la llamo a mirar barrigo Yo me llamo contigo siempre, y pelo recogido No sé que sueño contigo, pero me ha caído un recuerdo De tus ojos verdes, de tu boca linda No sé que sueño contigo, pero me ha caído un recuerdo Y el cartero que venga pronto, que venga pronto, que venga pronto, porque no puedo sentir mi corazón Soy tuyo, Soy tuyo, Porque no puedo hacerse, Pensei que la palabra es mi victorio, Se apaga desde el fondo Tu vas a mirar la polta, Sólo llevo a miyatra,ёр en mi memoria Cuando se mira la planta, cuando llamo el plástico siempre, mi pelo con tu hijo Cuando se mira en la placa, 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 cuando se mira en la placa Cuando se mira la placa, cuando llamo el miramarrillo Cuando llamo el plato inconsciente, mi pelo no he cogido Cuando se mira la placa, cuando llamo el miramarrillo Gracias